Bueno, pues en esta fiesta navideña la verdad es que tenemos de todo y los artistas forman parte también de la fiesta porque nos hacen, bueno, pues recordar estos momentos con su música, sus canciones y tenemos unos artistas de sesión y que son mucho, mucho, mucho la fiesta, muchos los eventos, fiestas privadas y eventos que lo contratan porque son únicos, de verdad, tienen una voz muy bonita es un dúo que se llama Doble Juego, es como se llama y ahora tiene su nuevo disco que lo tengo aquí en la mano y me van a hablar de ello pero primero vamos a presentarlo como ellos se merecen Hola, ¿Mónica? Ya, ¿cómo? Hola, chao Bueno, soy una pareja ideal porque compenetrae mucho lo que es la música con la voz y lo hacéis genial me parece haber nacido para ello porque lo demostráis en cada momento me imagino que ahora con esta fiesta navideña tenéis mucho trabajo, ¿no? Sí, por suerte, sí, sobre todo en el mes de diciembre tenemos bastantes actuaciones en Marbella, Estepona, Torre del Mar, Torremolinos, Málaga y por suerte, sí Bueno, tengo el disco a la mano y he dicho que vamos a hablar de él, por supuesto porque realmente me parece muy divertido, bueno, la cultura que habéis puesto de los dos, ¿no? Y bueno, pues háblame de ello, ¿cómo surgió ya la idea de este disco? Vale, en ese disco hay 11 temas, todos en español, menos dos que son en inglés y son todos temas muy divertidos, muy alegres, que te hacen olvidar todos los problemas y te entra ganas de bailar, de sorreír, de pasarlo bien, como en nuestras actuaciones Sí, verdad, no sé cómo voy a ver, bueno, que, no sé, está puesto también en internet Sí, en iTunes, Amazon, está en todo el lado Por supuesto, en nuestro concierto, podéis adquirir nuestro CD o también pedirlo en nuestro correo electrónico si puedo decirlo, sí W.es.gmail.com Ahí podéis preguntarnos todo lo que queréis, dónde actuamos, si queréis un CD, una canción, todo eso Qué bonito, para dedicarla personalmente aquí en la fiesta Y bueno, dentro de las canciones, hablando de las canciones, los temas, pues, ¿qué temas tocas? ¿Tocas el amor, el desamor? Cuéntame un poquito, son cosas basadas en vuestros hechos propios Nosotros vivimos en una casa, la 15ª planta, muy cerca del mar Cada día miramos el mar Y con el mar, la inspiración cada día Y la música tiene energía, el huele del mar Tiene pasión Pasión, energía, vida Todo lo que se da al sol, el mar de ese lugar que es la costa del sol Que yo no sé, nosotros somos italianos, pero llevamos aquí ya 5 años y nos encanta, de verdad Una canción que se llama Baila conmigo, baila conmigo en la playa del sol En Marbella no podemos prescindir del sol y de la playa Y cantáis los temas en español, italiano, mezcláis En español, en inglés, en el disco Pero en nuestras actuaciones hacemos un poco de todo Nosotros lo llamamos un show Italian International Porque hay canciones italianas muy conocidas Canciones en inglés, en español por presupuesto En francés, un poco de todo ¿Y el disco está a la venta en alguna tienda también? ¿Tenéis alguna...? No, por el momento no, porque estamos buscando todavía un distribuidor Si alguien se propone, ¿por qué no? Pero en internet lo podéis encontrar en cualquier tienda de estas digitales Como decía antes ya, como iTunes, Amazon y todo eso se pueden comprar ahí Deseando de escucharlo esto, lo voy a escuchar en el coche En cada momento que ponga, ¿no? Y además me lo vas a dedicar a cuando termine la entrevista Porque me gustaría antes de finalizar, que como estamos en esta fecha navideña Que derais un mensaje de Navidad Sí, nosotros queremos felicitar a todo el mundo Felices fiestas, pasarlo bien De ser buena gente Solo un poquito malo Y nada, que se vive solo una vez Entonces, a disfrutarlo También está nuestra canción en inglés Que se llama This is Christmas Y además, el refrén hace así This is Christmas This is Christmas It will make your dreams come true Que significa que todos los sueños en Navidad se hacen realidad Yo espero que sí Precioso, de verdad Ojalá que triunfe con vuestro disco Y que nosotros os apoyaremos siempre Ya sabéis que os seguiremos siempre Todo lo que hagáis Y esta noche, que vamos a disfrutar de vuestras voces En esta velada tan bonita Ya de cara a San Nicolás Santa Clau Muchas gracias Muchas gracias a vosotros Chao, chao Au rey, au rey, au rey Just a little ride All the time is to ride and see the league inside the air Jingle back, jingle back, jingle all the way All the time is to ride on the whole way Hey, hey Jingle back, jingle back, jingle all the way All the time is to ride on the whole way Hey Here, come on! ¡Gracias!